Diferentes planes de control y registro realiza la Policía Nacional en sectores de Valledupar, como los Guasimales, Bello Horizonte y Francisco Javier, con el fin de reforzar la seguridad en la capital del Cesar. La Policía Nacional el día de hoy, bajo el liderazgo del señor Coronel Jesús Manuel de los Reyes Valencia, comandante del Departamento de Policía Cesar, ha llegado a las invasiones de Guasimales, Bello Horizonte, Francisco Javier, con el único fin de incrementar nuestro accionar policial en cada una de estas invasiones. Con un mensaje claro, queremos que la ciudadanía se sienta segura, que la seguridad ciudadana esté totalmente al corte del ciudadano. Todo el día se van a estar realizando controles, verificaciones, patrullajes, intervenciones por parte de Policía Judicial y la búsqueda de recolección de información por parte de la seccional de inteligencia policial. Tenemos también presencia de la dirección de carabineros, realizando y apoyando algunas intervenciones de apoyo a la Oficina de Prevención y Educación Ciudadana de la Estación de Policía Valledupar. Con un total de 50 policías, se ha reforzado este sector de la ciudad de Valledupar.